El viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano desmintió en cámaras de TV Sur Canal 14 que exista un decreto o proyecto de ley que pretenda ampliar las dimensiones del territorio indígena de Chinaquichá en Pérez Celedón. En las últimas semanas, en los últimos días, en Chinaquichá se ha difundido el rumor de que supuestamente el gobierno está ampliando el decreto de instalación del territorio. Eso es absolutamente falso. No estamos haciendo nada relacionado con eso y más bien el plan RTI permite zanjar las bases y sobre todo ver la información real de los predios y de las fincas. Es por eso que Otarola visitó durante este lunes el Valle del General y Buenos Aires. Estamos visitando tanto Pérez Celedón como Buenos Aires para distribuir información sobre el plan de recuperación de tierras del INDER en territorios indígenas. Un poco para desmentir también ciertos comentarios que hemos leído en redes sociales de que el gobierno está ampliando el territorio indígena de Chinaquichá o de que estamos apoyando un proyecto de ley para eliminar la buena fe dentro de territorios indígenas. Estos espacios nos sirven precisamente para ampliar información y desmentir otra que no es cierta. Una de las preocupaciones es la reacción de los sectores ante este tipo de informaciones. Esa información puede generar tensiones, puede generar enfrentamientos y es algo que hemos buscado siempre atenuar con el diálogo y sobre todo profundizarlo con la discusión y conversación con ambas partes. Eso indudablemente y bueno, de la distribución que se puede hacer masivamente en WhatsApp inclusive, puede alertar a la gente de una manera malintencionada y creo que ese es el fin de eso. Por eso es que es importante y gracias a ustedes por abrirnos el espacio de desmentir esto categóricamente. ¿Y qué pasa con las indemnizaciones que tanto reclaman los propietarios de las fincas? El plan RTI está a cargo del INDER. El INDER realiza una investigación jurídica exhaustiva y sumamente técnica de toda la información que haya sobre fincas y eso le determina al órgano administrativo si esa finca específica es indemnizable o no. Eso está avanzando, digamos, ya los órganos están llegando a su punto final precisamente para terminar y en Chinaquichá también han habido algunos predios o que se están evaluando precisamente en ese ámbito. Este lunes hubo una manifestación que salió desde San Antonio hasta Chinaquichá en el distrito La Amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!